¿Qué quiere vino? ¿Qué quiere ron? 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 ¿Qué quiere vino? 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 ¿Qué tiene vino? ¿Qué quiere vino? ¿Qué quiere vino? Yo soy aquel que se casa y sigue en la vacilada Siempre ando jugando contra las cositas de su amada Pero más dichoso yo que no me hace falta nada Tengo idiotas y solteras de una de otra casada Y maestras, y veladores, repasionarias, boxos, panaderos Yo también a Tamaulipas me gusta la alegre canción Al son del viejo violín y caranas canto yo A las mujeres bonitas que son de mi adoración Yo también a Tamaulipas me gusta la alegre canción Y la vida es un jardín, las mujeres son las flores El hombre es el jardinero que corta de las mejores Yo no tengo preferencia por ninguna de las flores Me gusta cortar de todas, me gusta hacer del amores Y yo soy aquel que se casa y sigue en la vacilada Siempre ando jugando contra las cositas de su amada Pero más dichoso yo que no me hace falta nada Tengo idiotas y solteras de una de otra casada Y subenme mi amor Y nos vamos ¿Hasta dónde, primazo? ¿Hasta Tampico, Tamaulipas, Tima? Bueno Bueno Bueno, si están complacidos, complacidos del instante Ahí están complacidos del instante por ahí Con el Mil Amores El tema oficial de mi comparazo Ricky Rodríguez El para bailar la bamba El para bailar la bamba El para bailar la bamba se necesita, se necesita Una poquita de gracia, y otra cosita, y otra cosita Mi novia me han entregado Mi novia me dio un pañuelo Cortado de cera blanca, también no era como la manta Cortado de cera blanca, también no era como la manta Y el saludo Para las serpillas Cortado de cera blanca, y otra cosita Ya me estoy durmiendo Que yo llevaré la manta, la manta vieja, tú la cosiendo Que yo llevaré la manta, la manta vieja, tú la cosiendo Llevámonos a posar Llevámonos a dormir Que yo llevaré la manta, la manta vieja, estoy cantando Yo llevaré la manta, la manta vieja de tu atratir Y esto es, puro guanamíquero, puro guanamíquero Para bailar la bomba, para bailar la bomba Para bailar la bomba se necesita, se necesita Una poquita de gracia y otra cosita, y otra cosita Y no me ha metido un regalo Y no, ya me vi un pañuelo Por tanto de seda blanca, también no era como la manta Por tanto de seda blanca, también no era como la manta Y ya vámonos a dormir Y ya no, ya me estoy durmiendo Yo llevaré la manta, la manta vieja de tu atratir Yo llevaré la manta, la manta vieja de tu atratir Y ya vámonos a acostar Y ya vámonos a dormir Yo llevaré la manta, la manta vieja de tu atratir Yo llevaré la manta, la manta vieja de tu atratir Y ya vámonos a dormir Música para toda la gente hermosísima de todo Tamaulivas, nuestra segunda plaza, los queremos bastante, para la gente de Oyama, para la familia García, gracias a Garza. Música para la familia García, gracias a Garza. Música. 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 Saboroso Y la cosa suena ¡Ja! ¡Ja! ¡Luego! ¡Hermotisísima! 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 ¡Vamos Tamaulipas! ¡Hola chicas solteras! ¡Y nos vamos hasta Tamaulipas! ¡Y ahora que vienes soltero mi primo! ¡Tú también! ¡Por dos! ¡Y él es mi hijo! ¡Mi hijo mayor! ¡José Arturo Rubio! ¡Y ahora vamos a continuar avanzando! ¡Con más y más selecciones! ¡A los que están solicitando! ¡Vamos a complacerlos! ¡Ya se cansaron! ¡No los escucho! ¡Ya se cansaron! ¡Pues aquí están sus guapangueros! ¡¡Uy! ¡Uy! ¡Si te sientes medio caído! ¡Si quieres alivianarte! ¡Tira el gancho con la noche! ¡Si te sientes medio caído! ¡Si te sientes medio caído! ¡Me dejando! ¡Ya lo vamos a bailar el cante! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Cranque! ¡Uuh! 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 ¡Sanska y amor! ¡Uuu! ¡Uuuuh! ¡Puro rojo y quiero! ¡Puro Maravisa! ¡Eso! ¡Ánimo! ¡Frimos! ¡Ese es el dron! Mando a la cintura, las novias, la trapa detrás, el craque Mando a la cintura, las novias, la trapa detrás, el craque Las novias, por allá, por allá, el craque Las novias, por allá, por allá ¡Uh! ¡Uh! ¡Eje! ¡Uh! ¡Uh! ¡Su! ¡Su! ¡Oh, yeah! ¡Eso, güey! ¡Ese es el suco! Te sientes medio caído y quieres alivianarte, tira el gancho con la noche, vamos a bailar el craque Te sientes medio caído y quieres alivianarte, tira el gancho con la noche, vamos a bailar el craque ¡Uh! 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 ¡Grande! ¡Uh! 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 ¡Esaac! ¡Esta, güey! ¡Uuuh! ¡Uh! ¡Esta, güey! ¡Uh! ¡Esta, güey! ¡Uuuh! ¡Uuh! Por allá, por allá, por allá Se los queremos tanto Ya me suyo, ya me suyo Soy puro tamalipenco Y de tamalipa vengo Y de tamalipa vengo Soy puro tamalipenco Yo no me voy a ver si puedo Si no es porque puedo vengo Puede que en la planche la voy en cualquier chaparro tiendo Suelta el señor Y se pone allá en la playa Los hombres de tamalipa Siempre mueren en la raya Soy puro tamalipenco De la hacienda del regazo Soy puro tamalipenco Todas las que a mí me gustan La tumba me fue de paso El rabo con empeño Corriendo y echando el aso Y se pone allá en la playa Y se pone allá en la playa Los hombres de tamalipa Siempre mueren en la raya Y se pone allá en la playa 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 Soy puro tamalipenco De la hacienda del regazo De la hacienda del regazo Soy puro tamalipenco Todas las que a mí me gustan La tumba me fue de paso Y se pone allá en la playa Los hombres de tamalipa Siempre mueren en la raya ¿Quién los quiere? Si no somos guapagueres Si fuera santa maulipa Si fuera santa maulipa Si fuera santa maulipa Si fuera santa maulipa Pero se agarran chiritas Conteitas a caballo No le vayas a cantar Porque todas tienen gallo Y se pone allá en la playa Los hombres de tamalipa Siempre mueren en la raya ¿Hasta dónde gallo? Hasta guanagüisel No guardan mi primo Me quedo con placidos A todos placidos Vamos a continuar con 0-0 Por máximas selecciones Música 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 No voy a encontrarme, yo quiero una piedra, con sombrero para prestarme mis botas y mi chaleco de cuero Me voy a mostrar un toro y estoy seguro que puedo Me voy a mostrar un toro y estoy seguro que puedo Evidentemente no es como yo lo gireteo, si me llega tu mar yo me levanto de nuevo En cuanto a la monta me voy a bailar de nuevo Porque yo quiero aprender ese pasito banquero para bailar Trago mi algo en la mujer que yo quiero Pasito banquero Le voy a mostrar un toro y estoy seguro que puedo Le voy a mostrar un toro y estoy seguro que puedo Me refieren todos como yo lo gireteo, si me llega tu mar yo me levanto de nuevo En cuanto a la monta me voy a bailar de nuevo Porque yo quiero aprender ese pasito banquero para bailar Trago mi algo en la mujer que yo quiero Le voy a mostrar un toro y estoy seguro que puedo Me voy a mostrar un toro y estoy seguro que puedo Yo quiero una fiesta con solteros para prestarle mis costas y mi chaleco de cuero Me voy a montar un todo y estoy seguro que puedo Me voy a montar un todo y estoy seguro que puedo Para que me miren todos como yo lo quine en el mundo Y si me llega a tocar yo me levanto de nuevo Después de que haya la monta me voy a bailar de nuevo Porque yo quiero aprender ese pasito más Pero para bailar es la joya con la mujer que yo quiero Y el saludo para uno de los grandes, grandes, grandes bailadores Desde la historia de Tamaulipa ¡Te les pido! ¡Hola! Me voy a montar un todo y estoy seguro que puedo Me voy a montar un todo y estoy seguro que puedo Para que me miren todos como yo lo quine en el mundo Y si me llega a tocar yo me levanto de nuevo Después de que haya la monta me voy a bailar de nuevo Porque yo quiero aprender ese pasito más que no van a bailar esta coña con la mujer que yo quiero Ahí está complacido Ahí está complacido Coray con el pasito pa' quedan las grabaciones de Guapangueros de Guadalajudizos Continuamos, continuamos con aquí de compasos Rigo Reyes Se llama Besos y Cerezas es Guapangueros y dice Para el fraco Y de las grabaciones de Guapangueros de Guadalajudizos Y de las grabaciones de Guapangueros de Guapangueros de Guadalajudizos Y para la raza de Reynosa, Tamaulipa, Caminia Maldonado ¡Todo un multiquero! ¡Atención de Guadalajudizos! 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 ¡Y para mi maestro de baile! ¡Fernando Benz Yeunion! Oye Mario, pasa la sepultura Oye Mario, pasa la sepultura Oye 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 Si me deja de vivir en paz 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 Ya que que ya estoy aquí ¿Por qué andas preguntando? Y doy ¿por que andas preguntando? Que por allá estás diciendo, que por tanto va llorando Oye, y esto es, puro guapandero, puro guanagüice Y ayer que ya estoy aquí, ¿por qué la andas preguntando? Que por allá estás diciendo, que por tanto va llorando Le diré que no y que no, si acaso ando suspirando Si acaso ando suspirando Y cómo decir que no, si por ti ando suspirando Chaparrita de mi vida, eres la que ando buscando Y cómo decir que no, si por ti ando suspirando Chaparrita de mi vida, eres la que ando buscando Guapandero ya está aquí, ya váyase preparando Guapandero ya está aquí, ya váyase preparando Te venimos a cantar, pero por tanto va llorando Te venimos a cantar, pero por tanto va llorando A los que decían que no, la boca se va callando La boca se va callando Y cómo decir que no, si por ti ando suspirando Chaparrita de mi vida, eres la que ando buscando Y cómo decir que no, si por ti ando suspirando Chaparrita de mi vida, eres la que ando buscando Y le dije al tamborero Chaparrita de mi vida, eres la que ando suspirando Y cómo decir que no, si por ti ando suspirando Y cómo decir que no, si por ti ando suspirando Voy a venir pa' acá Allá bella y bella, ay bella y bella, ay bella más Ya me voy, ya me voy, que yo vine por ver nada más Quíti tí, quíti tí, quíti caballito blanco venir para acá Que me voy, que me voy, que yo vine por ver nada más Quíti tí, quíti tí, quíti caballito blanco venir para acá ¡Te baile algo para tu masatha! Música Mi surto de oro Eso Alondra Música Música Alondra Música Música Se llama el bigote Música Oigan señores quiero que sepan Tengo un problema pero que no te Me siento triste y preocupado Porque pa' todos me sucio el bigote Oigan señores quiero que sepan Tengo un problema pero que no te Me siento triste y preocupado Porque pa' todos me sucio el bigote Y como mango Y como melón Y como sandía Y como lo que comas Y si me como una marqueta Y sucio el bigote Yo me he pensado quitarme el bigote Y el lugar de eso de carne y patilla Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote que le hace cosquillas Que me he pensado quitarme el bigote Y el lugar de eso de carne y patilla Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote que le hace cosquillas Aquí en la feria Allá en la calle Allá en la presa Allá en el mar Y el lugar de eso de carne y patilla Me contaron de un huerco panzón Alegre galán y dicharachero Come mucho bueno pa'l baile Duerme bastante con la muchacha Y se pronta solo pa' enamorar Con sus ojos esmeraldas como el cielo La sotorna, la salsonza No se vale eso galán Exclusivo muy especial Imagen pa' cartas y aparadores No se atore, no se atormente Quita muchacha ni desespera No se alboroten, ya va a llegar Con sus ojos esmeraldas como el cielo Las atoran, la salsonza Va llegando ese galán ¿Quién es? Es el panzonito, muchachas Es el panzonito No se alboroten cabronas con el muchachito Es el panzonito, muchachas Es el panzonito No se alboroten, cabronas Con el muchachito No se alboroten, cabronas con el muchachito No se alboroten, no se atormenten La salsonito, cabronas Y me voy a ver lo que sea ¡Qué es! Es el panzonito, muchachas Es el panzonito No se alboroten, cabronas Con el muchachito Es el panzonito, muchachas Es el panzonito No se alboroten, cabronas Con el muchachito Y me voy a ver a mi niña bonita ¿Qué dice el panzonero? ¡Vámonos! ¡Wow! Va subiendo por la veredita La niña bonita de mi corazón Lleva el lindo robo Sol de seda Sobre su cabeza El bonito listón Al mirarme sonríe Si el gancho Se mira en el pecho Lo ojito se va Ya lo sé que su padre No quiere que ella hable conmigo Pero es por demás Si me quiere, quiere la niña Aunque no lo quiere el papá Si me quiere, quiere la niña Aunque no lo quiere el papá Si me quiere, quiere la niña Aunque no lo quiere el papá Si me quiere, quiere la niña Aunque no lo quiere el papá Me ama, que empolgadera Pago el manto de la negra, noche contemplo, no leco las luces acá Donde vive la niña bonita, la sueño solita conmigo nomás Al mirarme sonríe, se agacha, se mira, el estrés coleguito se va Ya lo sé que sus padres no quieren que ella hable conmigo pero es por demás Si me quiere, quiere la niña, aunque no lo quiere el papá Y échale a guapangueros, échale a estos brazos Y que siga a los éxitos papaguelos de Valorice Gracias por esta invitación A tu amigo de siempre, Don Fernández, el grupo privilegio ¡Wow! Si me quiere, quiere la niña Aunque no lo quiera el papá Si me quiere, quiere la niña Aunque no lo quiera el papá Si me quiere, quiere la niña Aunque no lo quiera el papá Si me quiere, quiere la niña Aunque no lo quiera el papá Y ahí le va ¡Para los tiempos! ¡Puro Valorice! ¡Fuera! Si me quiere De nuevo de estas tierras de adiós Intendo llevar olvido de alguien A ver si con esta ausencia pudiera En relación a otros tiempos de parte He vivido soportando el martirio Jamás debo demostrarme cobarde Hasta que me triste vida se acabe He vivido soportando el martirio Jamás debo demostrarme cobarde Recordando que el proverbio que dice Tan vale tarde que nunca compadre ¡Fuera! ¡Vamos! 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 De esta mira a Tamaulipas, traigo esta negra canción Alzando a mi ecoviolín, mi jaronas canto yo A las mujeres bonitas, que son de mi adoración De esta mira a Tamaulipas, traigo esta negra canción Si la vida es un jardín, las mujeres son las flores El hombre es jardinero, que corta de las mejores Yo no tengo preferencia, no tengo una de las flores Me gusta cortarte todas, me gusta hacerme el amor ¡Eso, gallo! ¡Señora Luzi! ¡Señora Mara! ¡Señora Mara! ¡Señora Mara! ¡Oye! ¡Eso, gallo! Amor de la vida alegre, yo te decía cuando eras mía Doncella de mis amores, eres tan bella como las flores Pero alguien llegó a tu vida y me robó lo que más quería Y ahora voy por la vida y sin tu cariño no había querida Amor de la vida alegre, tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre, como se vive y también se muere Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo, pero aún queda el recuerdo ¡Puro Guapanguelo! ¡Puro Guapanguelo! La vida a mí no me quiere, la vida a mí me desprecia La vida me está matando, me está matando la vida Caramba, pero hay caramba Ay, que caramba es la vida Nos juega como un muñeco, pero hay que empadre la vida Saludos amigos de su amigo Gerardo Zapata, Grupo Tormento Gracias, guapangueros de Guanajuice Si yo no tuviera vida, mi vida si no tuviera Que amarga sería la vida, porque mi vida sin ti no fuera Caramba, pero hay caramba Ay, que caramba es la vida No juega como un muñeco, pero hay que empadre la vida Puro Guapanguelo Puro Guapanguelo Y esto es Anita Gómez Y los Guapangueros de Guanajuice Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir en sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quede mucho Y que ese amor que usted siente Me nace del corazón ¡Eso, gallo! ¡Échale, amigo! Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Usted me ha enamorado Quiero decirle a mi esposa Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de sed Gracias a los compañeros Por invitarme A esta grabación Salve y su amigo Joel Maciel Un saludo para ellos Para todos los labios Gracias Yo quisiera que me quisieras Que me quisieras Que me quisieras Yo quisiera que me quisieras Que me quisieras Que me quisieras Para darte toda mi vida Todos mis besos Cuando tú quieras Para darte toda mi vida Todos mis besos Cuando tú quieras Música Música Yo te quiero Tú eres mi vida Tú eres mi vida Tú eres mi amor Con tus besos Tú volverías Toda mi vida Mi corazón Con tus besos Tú volverías Toda mi vida Mi corazón Música Música Ah, que caray Música 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 Música